Hola, soy Pablo Elorza y este es mi nuevo libro Patterns. Un patrón es una pequeña idea melódica que puede ser repetida, desarrollada y adaptada a cualquier situación musical. Patterns busca expandir los horizontes melódicos de cada patrón, permitiendo a cada músico que lo estudie desplegar rítmica y armónicamente cada ejemplo según su personalidad y musicalidad. Puede ser usado por todos los instrumentistas en todos los niveles, ya que los ejemplos presentados comienzan con patrones básicos y sencillos, aumentando el grado de dificultad hasta llegar a los complejos. Además, el desarrollo rítmico sugerido permite explorar hasta la idea más sencilla en su extremo más avanzado. Patterns incluye ejemplos en clave de fa y sol, así como también 48 ejemplos de audio descargables. Desde hoy, Patterns está disponible en pabloelorza.com y podrás conseguirlo por tiempo limitado en su precio de lanzamiento con 10% de descuento.